Se va a revisar en cámara. Dos y tres. Pasito a la izquierda. Vamos a ver por aquí, por ese ladito. Derecho. Sí, derecho. ¿Cuándo contemos tres? Sí. Listo. ¿Preparada? Listo. Uno, usted va. ¿Qué es normal? ¿Qué es normal? Corre, corre. Corre, corre. Corre, 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 corre. Muy bien, María. Recuérdate acá un poquitico. Una vez que está ahí adentro. Nada, puede salir el segundo ganchito. Crie. Cris. Cris. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.